No nos quieren dar representantes en las mesas electorales, entonces estamos armando un ejército de 5 personas por mesa. Vamos a poner 5 catrachos decentes, no comprables, en cada una de las 18.396 mesas. Vamos a ganar. Tengan la absoluta seguridad que esta petateada que les vamos a pegar de la gente buena contra la gente mala, nunca la van a olvidar. Tienen un temor perro de lo que viene, no saben qué van a hacer, no saben a quién quieren liquidar. Se les acabó el robo. El Partido Salvador de Honduras va a ganar. El pueblo hondureño va a ganar. La última oportunidad de salvar a Honduras es el domingo 28 de noviembre. Después no hay más. Nosotros vamos a poner 5 de nosotros en cada mesa, 5 del Partido Salvador de Honduras en cada mesa. Pero además, el pueblo hondureño tiene que llegar a la mesa, no solamente votar, esperar junto a nuestros representantes, junto a los 5 salvadores de Honduras. Nadie se debe separar de las mesas hasta tener el acta y tomarle foto. Son 24 horas de su vida lo que les pido. Esas van a ser las 24 horas mejor invertidas de tu vida y que van a evitar que te tengas que ir. Si ellos se vuelven a robar las elecciones, nos espera una nueva década de sufrimiento. Porque ellos van a elegir la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la República, el Fiscal y otros puestos claves que determinarán los 10 años siguientes. Le pido al pueblo hondureño solamente 24 horas. Son las últimas y si no, pues a preparar la mochila y a emprender viaje a España, a Estados Unidos, a donde los dejen entrar. Estamos prácticamente en una guerra. La guerra de los buenos que me acompañan contra los que están en el Congreso, en la Presidencia, en la Corte y en los puestos públicos, vendiendo nuestro territorio y robando a manos llenas. Encuentranos en Facebook como El Reportero HN. Y en Twitter, síguenos en El Reportero HN. Contamos con una amplia plataforma en redes sociales. Entra ya a www.elreportero.hn. El nuevo concepto en periodismo digital.